Comienza en Radio Carnaval Gran Canaria, Backstage, con Pepe Quintana. Saben todos, bienvenidos a un nuevo programa de Backstage, aquí en Radio Carnaval Gran Canaria. Recuerden, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Radio Carnaval GC, también en Factoría de Carnaval, y por supuesto en nuestro canal de YouTube, además de nuestra página web, radiocarnaval.net. Saben lo complicado que es fundar una murga nueva, y fundar una murga nueva en estos últimos años, más complicado aún. En esta época de murgueros, que más que nunca se mueven por premios, siempre hay quien quiere sacar una murga de la nada, siempre hay quien, como dirían los Diablos Locos, quieren sacar a esos pibes de la esquina para que por sus venas corra el carnaval, y eso es algo de admirar. Entre muchos pibes jóvenes, entre muchos murgueros que se estrenan en esto, hay algunos veteranos también, y a dos de ellos los tenemos hoy aquí. Porque hoy vienen a hablar con nosotros la murga Los Alborotados, y en particular, Johnny Alonso y Arcadio Quintana, uno conocido por, entre otras cosas, hacer grandísimas letras críticas, por tener varios premios criticones, y por ganar algunos premios de interpretación. Y el otro conocido, pues, entre otras cosas, pues por ser gran parte o artífice de un primer premio, el tercer premio de la murga Los Totorotas, el tercer primer premio de la murga Los Totorotas, con frases como, Pepa dice Junior, que tus pelos no se peinan, se doma. Así que, Javi, dice Arcadio, que suba la melodía que empezamos. Buenas, Arcadio. Buenas noches. Buenas, Johnny. Hola, Pepe. Javi y Isi. Por supuesto. Javi y Falero a los mandos de la nave, siempre a los mandos del sonido, y, por supuesto, Isi González, llevando la parte de vídeo para que todos ustedes puedan vernos a través de Facebook y de YouTube. Que se acuerde de poner los filtros. La parte de censurado y todo eso, ¿no te olvides? Sí, por favor. ¿Qué tal, Arcadio? Bien, bien, aquí. Un poquito de frío ahora que estamos a estas fechas, pero bien. Sí, estamos aquí decorando, ya se fijan en el estudio, diciembre está ahí a pocos días ya. Esto se va a admitir el 27 de noviembre, sabemos todos que no lo admitimos en riguroso directo, pero sí que llega a todo el mundo en esas fechas. Da igual si mañana cuando lo veas no te gusta, venimos otra vez y lo grabamos. Es la suerte de que no sea un directo. Del backstage, ¿no? ¿Qué tal, Johnny? Pues bien, bien. Aquí, como dice Arcadio y como todo el mundo sabe, un poquito desconecting, ¿no? Bastante desconectado, pero a la vez también con esa cosa de los dientes largos, ¿no? Y estás un poco más guau también por no disfrutar de estas fechas que ya estarías tú a tope con las canciones. Pues sí. Más que nada, te lo dije el otro día también, ya a estas fechas hubiéramos tenido ya por lo menos tres encuentros de Murga. Por lo menos el de mi madre, Pa' Descanse, y Polígono Luteviara también, y la naval, lógico. Aparte de encuentros entre Murga y tal, que siempre en los últimos años sabes que se ha hecho, que de hecho, de hecho, le debo unas yancletas y a Leidy, que este año no pudimos porque se milló el tiempo encima con alborotados y preferí ensayar y eso, pero sí. Sería bonito que en encuentros se le llamaran los descalificados. Ahí lo dejo. Lo del corno, ¿no? No, porque Tito se lo quitó, a mí se me cayó. Pero sí, ya hubiera estado, vamos, hubiera estado con los tics más pronunciados de los nervios. Johnny, dile a los pibes la verdad ya, que me hiciste que se me cayera, Johnny. Sabíamos que nos iba a salir mal la actuación y para que nos conocieran por algo, pues por descalificados. Los payasos arborotados, descalificados. Bueno, eso vamos a hablar después, si quieren. Sí, porque además te quedaste con las ganas en la cuarentena cuando me hiciste la otra entrevista de que no se podía poner tres cámaras, porque aquí mi hermano Arcadio hubiera entrado en la antena también y hubieras tenido que hacer una hora más. Porque, Arcadio, yo he visto algunas entrevistas que te han hecho a ti por distintas páginas que hay por Facebook, creo que se llama Entrevistas Murgueres y tal. Está bastante bien, es bastante interesante, porque al final conocemos a otro lado de la gente, ¿no? Que eso también trata este programa, de Backstage, ¿no? Conocer la parte de atrás, la parte que se mueve detrás del escenario. Cuéntanos un poco cómo empezaste en el carnaval, más allá de todo esto. Vamos a hacer un ejercicio de memoria, como siempre hacemos en este programa. A ver si fue un poquito complicado en los comienzos, porque era menos de edad. Hubiera empezado un añito antes, pero aquí el compañero me dijo que no tenía la edad todavía. Sí, y en diciembre me dijo el hermano que sí, o sea que no cosa nada. Pero bueno, llevo 23 años en esto del carnaval. La verdad que si llego y llevo 23 años estudiando para podólogo, hubiera sido el mejor podólogo de la isla. Y además seguido, ¿eh, Arcadio? Además seguido, sin parar, ¿verdad? Y la verdad que empecé en Rockefeller, inolvidable, porque fueron los comienzos. Para mí yo creo que es la mejor época de Rockefeller en su historia, además. Era otro carnaval. Si bien los Rockefeller os considero el primer primer en los 84, la época en la que estuvo Junior de... Sí, sí, sí. Era la mejor, porque los resultados lo dicen. Seis años. Tú veías a los compañeros que iban porque éramos una piña, éramos... Éramos más niños también. Sí, es verdad que después nos fuimos para los Totorotas, ese 2003, que sí, es verdad que será inolvidable. Y que entré en diciembre. Sí, claro, sí. Bueno, después ha sido un espectáculo ahí, un gran escándalo, ¿no? Y yo ni para que me dejan entrar, porque claro, la directiva no era el murguero, sino... Y muchos no querían que entrara. Lógico que yo ahora lo veo y digo yo, en diciembre, ¿ví? Perdona que te interrumpe, después te lo comento si quieres también. Que a todo el mundo que me pregunta le digo eso. Es la primera vez en toda una vida, porque Arcadio nos conocemos de niños, nos hemos criado juntos prácticamente, en el lomo. Y es el primer año que veo a Arcadio y yo soltando lágrimas, un par de horas antes de la final, por nervios. Y ahí después te explico el porqué. Lo curo, mira, ese día fue súper junior, la verdad que presionaba, pero sabía cómo lo hacía, ¿sabes? Y la verdad que no sé cómo son. Y después decidimos hacer Drapazones. Y la verdad que, perdón, nadie interrumpa, pero de los Rockefeller a los Totorota, aunque había una gran parte de gente que era la misma, evidentemente. El cambio a nivel musical y armónico, y yo creo que un poco también de madurez de los componentes, porque al final... Vino gente que eran muy jóvenes, ustedes son jóvenes, igual que... Junior era listo también y en esa época se dejaba ayudar. Hay que decir también que se incorporó gente de Twitter y de un grupito que venía de Twitter y dijo quince que era gente adulta también. Y era gente que venía a eso, o sea, fueron dos, digamos, dos barcos que se unieron e hicieron un transatlántico. Aparte de gente que llevaba años sin salir, con Arturo y demás, ¿no? Y, pero sí, pero sobre todo eso. Yo creo que Junior cambió esto un poco en el sentido de letras, ¿no? Sí, sí, total. Y fue el único año, perdón, Arcadio, que yo recuerdo a mi hermano que, de hecho, nos dijo a nosotros, señores, vamos a... O sea, sí, yo tengo el nombre y tal, porque estaba en auge, ¿no? En aquel entonces. Pero él nos transmitió ese mismo día, el día de la fase, que vamos a divertirnos. ¿No? Porque yo soy Junior, ustedes son mis murgueros, pero Totorota no deja de ser la murga que hace años que no sale. O sea, que, digamos, que no era por el nombre, sino que él no nos presionó, sino nos calmó un poco en ese sentido, diciendo, oye, vamos a divertirnos porque esto de, ah, es Junior, los Rockefellers, vamos a pasar a la final. No, 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 estamos empezando de cero. Y yo creo que eso fue también lo más que nos llevó al premio, el que no es una presión. Pasamos a la final y en la final, te digo, Sabiola, yo no recuerdo una final más tranquilo, cantando, en mi vida. 2003, la verdad que es. 2003 y Totorota. Imagínate, en 23 años de murga, pues he tenido no sé cuántos compañeros. Pero si alguien, siempre recuerdo cada vez que me dicen Totorota, es a don Tomás Fleita, que era el presidente. Dios lo tenga la gloria. Gran Tomás. Muy, muy grande. Tuve la suerte de conocerlos personas. Yo tuve la suerte de, aparte de conocerlos, era, imagínate, en aquella época, pues, Arcadio era un poco revoltoso, no se callaba. Bueno, en aquella época, dice. Y la verdad que, para mí, en aquella época fue como, como quien dice, un padre en la murga, ¿sabes? Que siempre apostaba por mí, siempre a todos lados, Arcadio, Arcadio, su señora también. Y la verdad que, si algo siempre recuerdo de Totorota, y siempre recordaré, era su presidente, don Tomás Freitas, que, te digo Dios, lo tenga la gloria. Sí, fue un año bueno, el primer año. Y al segundo ya... Yo me lo pasé bien todo, el 2003, el 2004, el 2005. Sí, lo que pasa es que ya, bueno, claro, yo ahora como soy director y además pues lo miro un poco la parte técnica, la parte tal, ¿no? Entonces, si es verdad que por un lado, joder, claro, primer premio y tal, pero por otro lado, yo llego a un momento en el que dije, ojalá no nos hubiéramos llevado el primer premio. Me hubieran dado el segundo. Porque fue una cosa, no que nos subiáramos, porque... No, yo te entiendo. Es decir, que se entienda lo que voy a decir también. Cuando se consigue un premio, a casi todas las murgas les pasa que hay una especie de borrallera de éxito. Y insisto, que se me entiende lo que estoy diciendo. No es que todo el mundo se vuelva loco, pero es verdad que es complicado porque... Está claro que el equipo técnico, digamos, el equipo técnico lo habló así en plan Junior, que era el director, el letrista, yo le llamo una manita y tal, pues entre él y yo y algunos que estaban metidos ahí, pues entonces, si es verdad que nos tropezamos y era la primera vez que cogíamos un primer premio. Y claro, lógico, decía, bueno, pues el año que viene hacemos esto. O sea, ahí fue el fallo. ¿De qué manera? En el que no quisimos subir un premio más, sino creyendo nosotros que haciendo lo mismo o parecido íbamos a ganar otra vez, a ganar. Porque claro, ya una vez coges el primero, ya tú sabes que después ya, sí, el segundo y el tercero bien recibió sea, pero quieres el uno. Exacto. Otra cosa es que llevas años... Será que un gane, porque yo ahora mismo firmo de aquí a que me retire el tercero. No, a ver, yo también, no, a ver. Ya lleve el carajo. Pero mira, eso es con los años, ¿eh? Eso es con los años, porque cuando vienes de ganar, tantos años seguidos... Sí, pero ganamos un primero y al año siguiente no ganamos nada. Y al otro no ganamos nada, si es verdad. Que llegamos a Trapazones, 37 componentes, éramos... 36, sí. 36, 37. Y ganamos un tercero, ¿sabes? Que era la cana, el hambre que teníamos. Llevábamos dos años sin ganar, ¿sabes? Es otro rollo. Pero ¿sabes qué pasa? Pero sí es verdad que nos pegamos, perdona, Johnny, que es verdad que nos pegamos. Creo que fueron 11 años de 14 que yo estuve en Trapazones. Fueron premios. Casi todos con Junior. Menos uno o dos, que uno creo. Uno, uno. Sabes que a mí por lo menos, a mí y a casi toda la murga, nos daba igual, ¿sabes? Lo que queríamos era un premio. Bueno, al fin y al cabo, el premio después de que se hacen los de Candelaria, es poder ir ahí a la gana. Pero es que eso es lo que te iba a decir, te cuentes. Que después, en cambio, los cuatro años estos que tuvimos, Gloria, porque hay todo que decirlo, ¿no? Que fue los primeros Senex, el segundo Trapazones, así, ¿no? Fueron cuatro años seguidos. Es más, creo que fue el 2008, 2007, no cogimos premios. 2008, 2009, 2010. Y 2011, creo que cogimos el tercero porque el segundo cogimos ya YouTube. Creo. Creo así, no me acuerdo muy bien. Bueno, pues esos cuatro años, nosotros rezábamos. A pesar de que todo el mundo te venía y te decía, ah, que no hay color. Ustedes serán quienquenas, años lulo típicos. Nosotros rezábamos por un tercero. Porque siempre había alguna murga que ese año destacaba también como Barcajón. Estaba ya en Cleta, ya en YouTube, empezó tal. Entonces, quieras o no, nosotros, eso te digo, esos cuatro años, yo decía, yo ojalá que nos nombren ya. Cuando decía, tercer premio intérprete, aún sabiendo. Porque siempre te filtraban algo y tú sabías más o menos, bueno, no había una murga para un segundo premio. Bueno, primero como TENX y Trapazones. Pero aún así, yo cogía de mi hermano y decía, que nos nombren ya, que nos nombren ya, me da igual. Rezando por un tercero. Coño, nosotros se le damos los pasos a la final como un premio. Y la gente, si van allá prepotentes, prepotentes no, tío. Es que en ese momento, la ilusión es lo que, ¿sabes? Sí, sí, por supuesto, claro. No como hoy en día, que oye, con todo mi respeto, hay murgas que no celebran el tercero, no celebran el segundo. Me parece muy bien, me parece por parte de ellos, o sea. Que me lo den a mí, niño. No, está claro, me parece, o sea, me parecen mal por un lado, pero allá ellos, ¿no? O ellas. Pero te digo que esos cuatro años, nosotros, es lo que hizo Arcadio, o sea, fue un premio, 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 premio. Y eso que no íbamos a los pueblos, nosotros tampoco, ¿no? Qué rico, tío. Con Junior no íbamos a los pueblos. Totalmente prohibidos. Porque nos portábamos bien. A ver, a ver, ¿cómo se portaban por ahí? Bueno, güey. La verdad que hay anécdotas ahí, desde que no me dejaron entrar, no me dejaron entrar dos años seguidos a por Agaetti, a bajar de Tunte y el hombre mosqueado. La verdad que sí que han sido trayectos inolvidables. Mira, Arcadio, una pregunta que muchas veces, yo he estado en distintos foros ahí, con distinta gente de murgas, o de mis murgas, y de otros. Y siempre hay mucha leyenda con respecto a lo del 2003, de tu conversación entre Pepa y Junior, ¿no? Esa parte que fue magistral, de interpretación, eso te llega a ver una compañía de teatro y te fichas. Joder, pues qué mala suerte tú. Eso, vamos, fue... Es que no te equivocaste en ir en una coma, como se suele decir. Quizás otros años que, un poco lo que usted decía, se repitió el modelo y tal, no fue igual, evidentemente, pero porque aquello fue a la perfección. Era muy difícil ir por encima de eso, ¿no? Es que ahí es donde yo te quería entrar con lo de antes. A ver, que te la responda él si quieres, lo que me vayas a preguntar, pero yo sí me gustaría decirte lo que creo que fue lo que pasó, ¿sabes? Sí, fue demasiado perfecto, bajo mi punto de vista. Yo creo que ese fue... Es que la cosa fue esa, bebé, que date cuenta que nosotros... Junior tenía una manía, para mí fea, pero bueno, es su dinámica, su formato de llevar la murga o su criterio. Y siempre quedaba por lo menos dos, tres, cuatro horas, por lo menos, antes de la final. O sea, antes de empezar la final. Si la final empezaba a las nueve, quedaba desde las cuatro, desde las cinco en el local con la gente. Pero te llamo un ensayo, ¿eh? Sí, sí. Tranquilamente, bueno. Pues yo recuerdo, tío, que era toda la murga llorando, porque claro, nosotros cantamos el diccionario, diccionario del carnaval, boom, cronometrado, todo bien, tal, pues cantamos y súper bien. De arriba a abajo, impecable, ¿no? Chayo, cuando empezamos con el tema del agua cisná, la repetimos, no te voy a mentir, sabiéndola, por lo menos ocho veces. Y yo decía, Junior, que nos vamos a llegar fónicos, llorando. Arcadio llorando, ¿por qué no? La realidad fue que lo de la Coca-Cola salió ese mismo día, porque faltaba un callo y yo ni Junior... Es que eso te iba a preguntar. Está claro que había una parte del ensayo, porque si no, no hubiera podido salir tan perfecto, pero improvisé hasta alguna parte. Y me acabas de decir lo de la Coca-Cola y me iba a pensar... La parte esa fue, te lo prometo, que fue todo lo de tu pelo no se peina, se doma, tus ojos son azules, no sé qué. Todo eso fue, me salió ahí en el momento. Es que nosotros, eso no lo... Perdón, es que es lo que te estaba diciendo, que nosotros en los ensayos decía otras cosas. Y claro, cuando... Lo de la Coca-Cola salió ahí en ese momento. Con el callo de la Coca-Cola fue un dolor de cabeza que no había, porque pedimos una Coca-Cola, nos trajeron un clipe de fresas, pero ya, ¿cómo va a ser un clipe de fresas? Si el anuncio es de la Coca-Cola, pues me trajeron una botella de Coca-Cola, nada más traerme la de los nervios, ¡pum!, se rompió la botella de Coca-Cola. Dios, qué suerte. Bueno, pues para no cansarte, llegamos al escenario... Bueno, perdón. Estábamos en el coche, en el Citroën Sala de tu hermano, y fui él, yo, el hermano, y fui a buscar esa mueve, me parece. Sí. Y le dije eso a Junio, oye, Junio, ¿has visto el anuncio de la Coca-Cola? No, pues no sé quién lo puso, no sé dónde lo puso, si en internet o qué. Y se lo dije, ya, yo vamos a hacerlo. Maldita la hora que le dije nada. Llegamos ahí en lo que hay. Yo te tenía loco con eso, ¿no? Ya, mira, llegamos en lo que hay, quería que le saliera perfecto. Junio, ¿pero qué quieres que te diga? No sé qué decirte. Pues ya, lo otro, lo de Lecuapa, eres linda, le tienen todo eso. Sí, me lo había escrito él y me había dicho, oye, mira, quiero que digas esto a tu manera. Mira, pero dilo, pues ya es que no me salía ni eso. Ya es que no sabía ni dónde estaba. Es que el problema que tenía... Dimos hoyo eso. La presión que te metió ahí encima. Él tiene algo bueno y un defecto a la vez para mí, ¿no? Él es de los que te coges y te dice desde mayo, yo quiero ver la murga ya, que voy a ver en febrero. Que por un lado está bien, porque, bum, motiva un poco al murguero, pero por otro lado le dices, hey, relájate que estamos empezando. Por otro lado te quemas un poco en esa parte lo que quieres. Pero él, por ejemplo, cuando estábamos calentando voces, haciendo el ensayo de ese previo a la final, él quería la murga así. Yo, quiero ver lo que va a pasar después, papá, papá. Él tenía su presión también, tú hay que decirme, porque él tampoco se esperaba pasar a la final, eh. Cuidado. De hecho, Arcadio, llegamos al parque y yo no lo vi. Junior le dijo a Arcadio, vete, no quiero saber nada de ti. Llegamos y dijo, ya, yo, mira, yo confío en ti, yo sé que lo hace bien, lo de la Coca-Cola te lo inventaste tú. Yo sé que vas a improvisar, Arcadio. Haz lo que quieras, ya yo intentaré, está tu altura, pero, dios mío, ahora encima con esta presión, tío. Me acabo en la puerta, pues así fue, fue para allá. Y te prometo que eso fue improvisado. Miré para Pepa, tenía el pelo, hey, esta rockera, hey, y yo, pues mira, esta misma. Fue brutal, tío, fue. Y tu pelo no se peina, se da, hombre. Yo creo, al final, que le hiciste la publicidad necesaria para que fuera alcaldesa el año siguiente. Pues no me dio ni un pavo. Fue brutal, imagínate, nosotros en las tablas, viendo cómo había reaccionado el público, primero con el diccionario, ¿no? Y que eran, porque estamos hablando bien, lo que tú dices, fue venir algo, pum, de buenas a primeras. Fue lo que marcó la diferencia. Con el timbre de niño aún, ¿sabías? Un poco el timbre de voz, un poco aniñado y tal, ¿no? Pero había madurado un montón, el timbre de, si tú escuchas el 2002 de Rockefeller y el 2003 de Torotas, hay un paso importantísimo. Pero claro, tú sabes que tú... Habían hombres también, había gente grande. No, ahí que él también, no te cuento, teníamos eso, teníamos gente adulta, bastante adulta. Los graves, que eras cuando tú era el módulo. Y éramos nueve tenores, tío, éramos nueve tenores arriba, ¿sabes? Sí, 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 sí. Agüita. Y él metió ahí, claro, empezó a meter Arturo, Roca, Rafa, Nani, aquel otro, empezó a meter abajo ahí. El pintó para descanse también. El pintó para descanse. Chay, que ya allí, la verdad que te vienen cosas a la cabeza que dices tú... Tenemos un grupo bueno. Chay, ¿sabes la de veces que se suspendió el ensayo por culpa del pintó para descanse también? Y tenía que decir una bobería nada más, pero que bueno, reíamos mucho. Y aquí, como te viera riendo, quería que hiciera las cosas sin reírte. Y como abogazo. Es imposible. Fue un año bueno. Guay, guay, guay. El año bueno, o sea, los meses, ¿no? No tuvimos, yo no recuerdo una bronca fuerte así, en plan de esto de una bronca... Sí, del día a día, digamos. Exacto, cabrote y unio, tal. La del repertorio de... Sí, es de los mejores. Aparte de que el diccionario no se te va a olvidar y la cuasicnay tampoco, pero los dos años de ausencia también. Claro. Yo, un temazo de... No, y la cuadró, la cuadró también con la otra canción, la del Chicharrero, la de... No me acuerdo cómo era, que hablaba de lo que había pasado, lo de la... El temporal, que falleció gente en el Teñerife. Sí, el Delta. Fue un año después del Delta. Y quieras o no, en dramas y... Y crítica... No crítica, sino un poco llorona, como se suele decir, en junio. O sea, esto hay que decirlo, joder. En aquel entonces en día. ¿Entiendes? Sí, sí, y además que dio con la tecla, como tú dijiste antes. Claro. Un poco también cambió quizás el rollo que tenía de los Rockefellers. Exacto. Que igual llevaba tres años, muy parecido entre los tres años entre sí, y de repente dio un pelotazo. De cuenta que la crítica al carnaval fue una gran... Yo como letrista ahora mismo, no porque la cantaron su día, sino yo me pongo a verla de vez en cuando, y yo digo, joder, es que aquí la clavó, ¿sabes? Era una gran señora letra. O sea, que no quiere decir que las que cantáramos en Rockefellers no eran buenas, porque siempre criticábamos al carnaval. No, no, no. Lo que pasa es que eran un poco más... Digamos, es que no se explica... No eran tan maduras. Exacto. No eran tan maduras. Esta como que se la agurró un poco más y tal, ¿no? No fue tan a saco, sino, te lo dejo que es, ¿sabes? Más caballero. También es verdad que el estilo de las murgas en esos años fue cambiando un montón. Sí, sí. Porque pasamos de los noventa, que eran letras más sencillas a nivel general de todas las murgas, digamos, y de repente, como a partir del año 2000 en adelante, las letras iban mucho más elaboradas. Ya no era lo primero que te salía, sino ya era, vamos a quitar esta frase, ponemos esta otra. Exacto. Sí, no, no, está claro. Sobre todo las palabrotas. Yo cuando empecé a escribir con Twitter y me di cuenta, el primer año y el segundo, vamos, se me fue un poco de las manos, ¿eh? Después ya empiezas un poco a madurar, como dices tú, dices, bueno, pues, claro, date cuenta que yo escribía con Junio en Trabazones y yo tenía solo eso. Yo escribía, a Tromposa no, y a Tromposa nunca le ponía así. Es verdad que cuando me salió alguna palabra más sonante, Dacin, me decía, quita eso. Y yo, claro, como yo venía del otro lado, pues, que no, que esto, que tal, que esto y lo otro. Y ella fue la primera persona que me dijo, por insultar, no es una letra más fuerte, Johnny. Entonces, y ahí empiezas un poco también tú a, te fijas en las letras de aquella murga, o del letrista este, o del otro, ¿no? Entonces, si es verdad que después ya empiezas a cambiar hasta el punto de que el mismo carnaval fue cuando ya empezó a decir que sancionaba la... Sí, las críticas, o sea, las críticas duras, no, perdón, las palabrotas muy mal sonantes, digamos. Que cuando empiezas... Siempre hay alguno que se puede escapar. Lo empiezas, a ver, un coño, un joder, un tal, son expresiones. Sí, sobre todo Canarias, ¿no? Hasta un cabrón, hablando mal y pronto. Exacto. Un cabrón, ¿sabes? Sobre todo el coño, y no sé, es algo muy canario. Pero para eso, yo reconozco que en mis dos primeros años, y de eso, que el primer año contigo, y me iba el premio criticón con la de los barrenderos, que ya le mojo también. Pero sí es verdad que a mí, por ejemplo, yo personalmente, los dos primeros años, me fue un poco de las manos. Johnny, cuéntanos un poco... Ya nosotros lo hemos hablado en entrevistas anteriores, pero para que la gente que no te lo haya escuchado, ¿cómo diste ese paso, no?, a dirigir una murga? Bueno, vamos a ver. Después de estar en fila, pues, todo el mundo sabe que escuchábamos a Trapazones, íbamos a escuchar a la despedida, te escuchábamos a ti. Es decir, y de repente no te fuimos a escuchar a ti y te fuimos dirigiendo. Entonces, ¿cómo fue ese paso? El paso fue, digamos que, cuando yo empecé con Tramposa, ya veis, ahí había hecho algo, algún ensayo que otro en Trapazones, ¿no? O sea, ya era cuando Johnny no podía ir, lo que fuera, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que no es lo mismo. No es lo mismo porque yo, claro, ahí no me acabé de dar a Baja de Mundo. Johnny, perdona que te interrumpa porque no me lo vas a contar ahora, me lo vas a contar después de la publicidad. Ah, bueno. Yo, menos mal, me creí que me iba a quedar dormido, tío. ¡Yo, vivo a la publicidad! Siga Radio Carnaval Gran Canaria en Facebook, Twitter e Instagram. Y no te pierdas ningún detalle de nuestro programa. Campaña solidaria, un juguete, una sonrisa. Que la pandemia no impida que los Reyes Magos lleguen este año a todos los niños y niñas. Recogida de juguetes en el antiguo cuartel Manuel Lois de Las Palmas de Gran Canaria. En el local de La Murga, Los Chachotú. Todos los jueves de noviembre y diciembre, de 8 de la tarde a 9 y media de la noche. Me he comprado una zambomba. Todos los juguetes irán destinados a la ONG Aldeas Infantiles, que será la encargada de gestionar con los Reyes Magos el reparto. Organizan La Murga, Los Chachotú y La Murga Infantil, Los Chachitos. Para más información, puedes consultar sus redes sociales. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Yo espero año y felicidad. Cuánto tiempo disfruté del carnaval, siendo joven y murguero fue genial. Los concursos que vivís, pasacalles recorrí, era especial. Hoy en día, lo que aquí se puede ver, son payasos decorados y hasta leyes. Y la esencia que yo di, de mi viejo carnaval, no queda nada. Yo soy un profesional, lo que eres, un guanaca, que no sabe lo que es el carnaval. Calladito está más guapo, ya verás, lo que es aquí un murguero artesanal. Poder con el carnaval, ella viene a fastidiar, lo que es actuar, que empiece ya. Voy a empezar a criticar, pero sin insultar. Yo no critico a compañeros, como se hacía años atrás, que lo ha perdido ya. Con ironía y con respeto, últimamente al concursar, se puede ya observar. Que critican hasta con ropa interior. Yo he visto aquí, muriera, sembraga y sujetador. Que el viejo se desnuda, el primer premio como yo. Escúcheme bien, abuelo, que se le va la cabeza. A la boca yo y el día me la respetan. Escúchame, pobrecito, mi nieta quedó perpleja, ya no quiere que se muriera, ya da vergüenza. Le voy a dar un consejo, se lo digo de buen rollo. Si hacen esa locura, pues ya quítenselo todo. Nosotros escribimos las letras, con un conocimiento de causa, con gran veracidad y destreza. Eso no es cierto, muchachos, no me hagas reír. Me mando que para, sea lo que cantas aquí. Tú lo que buscas es premiar. De Tenerife son tus letras, porque cada año allí las vas a comprar. Te llenas la boca pidiendo tus letras, que ayuden al pobre desfavorecido. Pero no veremos que sí cobras premios, ese dinero lo dones por ello. Preparas canciones con un decorado, ya los municipios no suelen llevarlo. Si aquí en la palma es un hombre que es nada, en otros sitios no cantas con ganas. Nosotros curramos para el de la palma, no eres honrado y al pueblo de prensa. Un buen murguero defiende esta fiesta, y el carnaval de toda nuestra tierra. Un buen murguero defiende esta fiesta, y el carnaval de toda nuestra tierra. Aquí el compadre interrumpiendo las canciones, cuando mejor sonaba, yo ni se cabreaba, porque el hogar de Santita con dos acordeas se cagaba. Mira, bus amante, no te laces de triunfito, que llevas con el año berreando y dando virtuoso, a pesar de que pagas a profesionales, has perdido la sensibilidad de creadoras de Viena, y aquí lo más importante de toda la vida fueron las letras. En lo que pasa con las redes sociales, querido amigo, te tengo que decir, que das la pena que en los últimos años murieron que se ataca y le trae un perfil. Y de maestro, en eso estoy de acuerdo, estoy matando a nuestro carnaval, pues hoy en día con nuestro fanatismo, perdemos el civismo, no hay nada más que hablar. Me lo le diera vergüenza, que es donde se va a insultar, hay que dar siempre la cara y nunca esconderte, inventando cosas. Ese no es murieron, ese es un rastrero, es un mal compañero, que de esa gran fiesta se puede marchar. Voy a ponerte un ejemplo, que no me puedo callar, a la murga alborotado, durante este año. Le hicieron putadas a algunos rivales, haciendo gestiones, pa' que no salieran, pero muy callados, currando el silencio, contra los pasantes, las adversidades. Ellos consiguieron salir adelante, y estar hoy cantando para todo el pueblo, en el carnaval. Ahora con su paso doble, yo le quiero preguntar, por nuestra gran cabalgada, si algo tiene que objetar. Hemos por fin conseguido, que salga del cebada, desde la hileta hasta la vegueta, como se hacía en el pasado. Lo final esto lo quiero es un rastrero, mira niño, no te lo niego, has conseguido de veinte besas, pero así todo te digo. Cada vez me da más pena, las murgas más sin percusión, vestuario incompleto, por Dios. Más caritas, que son un espanto, con el cuerpo al aire, y todo pintor yao. Pero es que lo más triste de todos, que hoy los murgueros no van bien formados, que dice el paisano, yo voy colocado, eso sí está claro que vas colocado, a que se refiere compadre a vencaros. En la cabalgada hay que ir despilando, cantándole al pueblo, que hoy lo que hacen, atienden muchachos, es faltarle al respeto a mi carnaval, y a nuestra ciudad. Bueno, a pesar de todo, hayamos innovado o no hayamos evolucionado, te vamos a invitar que cante esta última trofa con nosotros, porque murgueros viejos y murgueros modernos no permitimos ni consentimos de que los medios de prensa y comunicación nos callen y nos traten de lo que no somos. ¡Gracias por ver el video! Radio Canarias, perdón, yo le voy a aclarar a un señor locutor, Por juzgarnos sin conocer nuestro gremio, es usted un inculto del mundo murguero, que somos unos golpos también chantaquistas, no voy a consentir esas mentiras, detrás de estos disfraces y estas voces hay estudiantes y trabajadores. Amigo mío, ven que te invito, que pruebes solo un año este sacrificio, después te pediré que otra vez opines, cuando no te has currado alguien te lo dice, y me ciencias por la familia, si oyes los señores diciendo por la radio, que los murgueros hoy en día son matados, eso sí que no voy a aguantarlo. Amigo mío, que sabes tú de mi vida, para insultarme, dañando la imagen de una familia. Amigo mío, no seas oportunista, suba aquí arriba y habla de frente que no pasa nada, y dímelo pero a la cara. Amigo mío, que opinas de nuestro trabajo, tienes derecho, si es constructivo, habrá que arreglarlo. Amigo mío, a ver si ya tú te enteras, que los que cantan y los compañeros del mundo murguero, como tú y honrado, pues hay muchos padres y abuelos. Y vuelvo a insultarnos que ya no me asombras, porque como siempre, lo harás detrás de una grisora. Estás escuchando Backstay, con Pepe Quintana. Aquí continuamos con Johnny Alonso, Arcadio Quintana. Perdona, Pepe, si estaban escuchando la canción de La Murga, pedirle disculpas por el sonido, pero tuvimos un fallo ahí. Pero el fallo fue con el tono. No pasa nada, para que sepan que cuando haya Murga se puedan apuntar en Payasos Alborzado, porque será más y mejor. Gracias, perdona, Pepe. Muy bien, pues tras ese apunte vamos a continuar, porque estábamos hablando con Johnny de... Este hombre es muy chino. A ver cómo sigo yo. Esto así todo el año, te imaginas de un ensayo, ¿vale? Bueno, pero qué coherente, ¿no? Llegamos al Parque Santa Cali y... Creíamos que estábamos en Turquía, cantando turco. Y su Johnny, tírate el gorro, tírate el gorro. Coño, hay que decir las cosas como son o no. Bueno, madre mía. Pues nada, Johnny nos estaba contando de cómo dio ese salto famoso de la fila a la dirección. Johnny, continúa que te corté. Pues te digo, el salto fue... Ya yo había hecho cositas con Johnny en Trapa, estaba ensayando, cuando él no podía ir los ensayos, armonicé o monté musicalmente una estrofa que escribí también cuando se casó. Y claro, ese mismo día en la boda, pues mucha gente de otras murgas me decía, coño, pero esto lo hiciste tú y tal. Y yo digo, sí, pues debería proponerte... Claro, yo lo veía a Solejo y decía, directo yo, que murga me va a querer a mí. Pues resulta que yo llevaba ya también con tramposas un año. Sí, ya había sacado la murga ya. Y... Y el segundo año fue cuando estando en concurso, en la fase. Me hablaron varios amigos de Tweety, de Yachutu también. Algunos ya me habían comentado, mira, qué tal, que Basoyi quiere conocerte, que esto, que lo otro, ¿no? Y... Y claro, ese año, pues cuando acabó el carnaval, pues me llamó Lalu, el hermano de Pepe, de la Vera. Después también Basoyi... Basoyi y habíamos hablado también en Tenerife, en un encuentro que hubo con tramposas que fueron para allá a cantar y estuvimos esa noche hablando. Y después Sin Tornizón también. Y nada, y yo tenía... Yo, claro, al ver que lo que estaba haciendo gustaba y tal, pues ya yo tenía ganas. Y... Pues me salió esa cosita, lo hablé con la familia primero y después hablé con varios de ellos también y ellos me animaron, me apoyaron un montón. Claro que sí, prueba, siempre salió a tu casa, si te sale mal puedes volver y tal. Y... Hasta la fecha. Qué bueno, y como yo sé que tú eres un culo inquieto en esto de las letras, bueno, ya sé que tienes algo por ahí, me da y... Sí, yo vamos a ver, yo tú sabes que... Yo tenía cositas ellas ya, ¿vale? Pero como ahora... Para este de 2021 te refieres. Johnny, perdona, dile quién es tu subdirector artístico. Arcadio Quintana. Gracias. Sí, señor. Apúntame. Apuntamos el dato. Cinco años conservatorios también. Sí. Paraba afuera, paraba afuera. Yo te aviso, Javi. Resulta que... Que sí, que... Como para el 2021 ya no se va a poder cantar, porque... ¿Por qué no? Porque no... No podemos. Pues hay una cosita que... Que estaba loquísimo. Quería cantarla en directo cuando hiciéramos un encuentro con ustedes con Chancleta. Pero... A ustedes ahí. Pero... Pero como no... No se puede tampoco, pues me apetece cantar esto y... Y al que lo quiera coger, que lo coja. Pedir disculpas porque le hacía los coros, pero... La verdad que... Yo se lo escuché antes las dos primeras frases y ya prometí, ¿vale? La verdad que... No es el final, así que va a ser sorpresa para todos. A ver el coro. Vamos para allá. Hoy quiero cantar y contarles a los cuatro vientos. Perdón, pero la hipocresía la llevo muy mal. Por eso, después de unos meses, hoy suelto la lengua. Aunque oportunistas seguro que a mí me dirán, pero... Ya ves que me da igual. Desde aquel fatídico lunes se hablaba en la grada que junto a Chancletas éramos descalificadas. Todo el mundo ya sabía que los Chancletas y aquí un servidor en la final ya no cantaban. Tenían que verles las caras regocijados, descojonados. Pues sepan que en las otras fases los denunciantes homenajeaban. Cuarenta años llevan los Chancletas. Tito Rosales es una eminencia. A ese señor yo lo vi hasta llorando porque se sentía solo el culpable. Y tu fanatismo, murguero nefasto, lo nombra solo por un premio. Faltando el respeto, compadre, a los Chancletas y a un gran maestro, Don Tito Rosales. Nada más que añadir, señor. Bueno, eso nos lleva inevitablemente a un salto temporal. De todo ese recorrido que empezamos antes haciendo de cuando pues éramos más pibes, ¿no? Y hasta ahora que se aventuraron un nuevo proyecto en Payasos Alborotados. Cuéntanos un poquito cómo nace, Ioni. Pues mira, yo cuando salí de Twitter, como te estaba comentando antes fuera micro, pues fui a Melin y cuando acabó el año en Melindrosos, pues no sé, terminé no con ellos, cuidado, terminé bastante agobiado conmigo mismo, algo me estaba diciendo yo ni para, yo ni para, yo ni para, ¿no? Entonces tal día como hoy, estaba, bueno, como hoy no, cuando había acabado el carnaval, estábamos preparando ya incluso el año siguiente de Melindrosos, ¿no? y antes de que todo avance, tengo una palabra y lo cumplo. Pues un día almorzando con mi mujer y mi suegra, hablando de otras cosas y por la cara las corto, le digo, voy a descansar este año. Ellos se quedaron así y le dije, le estaba hablando, ¿qué te pasó? ¿Algo te pasa? Porque tú, descansar, cuando tú, si murgas, no me lo creo, decía Dácil, ¿no? Y dije, sí, sí, digo, hay algo ahí que me está diciendo que pare, que pare, que descanse. Y cuando el corazón de uno y mi madre decía que hazle caso a tu corazón, independientemente de lo que te digan por ahí, lo que diga tu corazón es lo que tú tienes que sacar para afuera y es verdad. Y y pare, no fue tan sabático el año ese porque estuve con tramposa, de la medida de lo posible, con ustedes también fui un par de días y tal, ¿no? Pero, claro, durante ese año hubieron varias llamas telefónicas en plan ¿qué va a ser el año que viene? Claro, a mí me parecía mal por parte de esos murgueros o de esos directivos pues decía, tío, vamos a ver, te voy a ir al carnaval, dale esa oportunidad a esas personas que tienes delante o ese grupo de trabajo que tienes porque de repente funciona, no quieras contratarme ya porque yo no camino así. Y por otro lado, algo me decía en mi propia familia haz una murga nueva, déjate de estar levantando muertos con todo mi respeto. Y si ya está, ya has levantado varios muertos, pues ahora, ya que te la vas a ahogar, pues júgatela con algo de tal. Pues entonces hablé con actualmente el presidente con Roca, que es actualmente el presidente de la murga y entre él buscó dos o tres personas y yo buscó dos o tres personas para formar lo que es la junta directiva y hasta la fecha, después ya empezamos a soltar la media. Sumaron pues lo que decían, mucha gente joven también que no había estado nunca en murga, ¿verdad? No, te voy a ser sincero, hubo tres personas que nunca habían estado en murga. ¿Tres solos? Tres solos. Lo que pasa que es lo que hablábamos en su día, que yo tuve varios debates, pequeños debates con gente, no, porque es que de murga nueva, nada, me decían, el nuevo es el nombre, porque todos los murgueros, y yo digo, no, vamos a ver, eso es, vamos a ver, yo puedo tener cinco personas que vienen de Trapazones, cinco personas que vienen de Serenkenkenes, cinco de Tuiti, cinco de Tuiti, yo tenía gente murguera, claro que sí, yo tuve hasta dos o tres nietos de Kika, ya le mojo, que para entrar esa gente en murga, prepararse a gente para concurso, para lo que es, digamos, una murga que compite, viniendo ellos de donde vienen, pues había que sacarle todo lo que es el jugo, ¿no? Y costó, costó lo suyo, pero la verdad que fue, fue un año durísimo, todo hay que decirlo, verdad, cada día, muy duro, pero a la vez también fue bonito, porque la ilusión que tenía la gente era muy grande, ¿sabes? Muy grande, nosotros, si es verdad que ensayamos, yo me pasé, ensayé muchísimo, pero por eso mismo, porque yo pensaba que iba a ser todo, por eso lo que te decía, que no fue tan fácil, porque cuando tú tengas murguero de otras murgas, cuando tú llegas un momento en el que pasa el verano y todavía hay gente que la letra en la mano de la primera canción, ya eso te empieza un poco a cojanar hablando mal y pronto, claro, ¿entiendes? Entonces, quieras o no, pues te ves ahí, por eso yo no hice encuentros con murgas que me llamaban para vernos y tal, porque yo decía, no, no, yo prefiero ensayar, ensayarse. Sí, 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 tenerlos seguros. Y ese fue el paso y te digo, aparte la gente del Lomo también, la gente de mi barrio que se acogió. Sí, porque esa es otra característica que tienen los alborotados, que no tienen otra murga, que es que no ensayan en el Loi. Exacto. Ensayan en el Lomo, ¿verdad? Todavía. Sí, 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 tenemos la sede en el Lomo y ya pidimos un local aquí también. Ya le pidimos a que se. Bendito Lomo por mi nadie. El Lomo, en principio fue por eso, primero por el tema de que la gente de mi barrio me habían pedido que fundara la murga, que llevaba tantos años en el carnaval y había cogido varias murgas, junto con Junio en su día también, y no se nos ocurría sacar una en el barrio y tal, y resulta que del Lomo nada más que éramos Arcadi y yo. Pero bueno. Madre o nada, un padre. Pero claro, y el segundo dato era por eso, por gente que no tiene esa facilidad de llegar aquí o ir a otro sitio que no tiene coche, el tema de la guagua es complicado para ir a ensayar, pues bueno, para fundar en el Lomo y de hecho había gente del polígono que venía caminando. ¿Entiendes? Entonces, que era jonófobo por ahí. Por ahí sí. En algún momento tenemos la guagua esa famosa que escogió por ahí en campaña electoral hacia el Loi. Bueno. Aunque sea a la hora de los ensayos, algo se rumoreó, pero bueno, no sé si al final. Se aclaró la carretera primero, ¿no? Bueno. Entre gotas y tenemos que venir en canoa. Esa es otra. Esa es otra. Bueno. Que ponga un tren hasta el Loi. En el programa que grabamos con las Susulitas ese día, bueno, había caído una el día anterior importante y la verdad que era muy peligroso entrar. Porque si ya de por sí cuando estaban seando las murgas ¿Con Susulitas? ¿Supiritas? Con Susulitas. Y yo flipando. Perdón a las Suspiritas que siempre se me va a volver. Pero bueno, un saludo a las Susulitas también. Claro. Histórica Murga que nos sirve también. La tengo en el recuerdo. ¿Y Susulitos? Y Susulitos también. Pero bueno, Susulitas curiosamente duraron, creo que fueron 10 años. Sí. Que también tenían bastante mérito el tenerlo. Pero bueno, el que grabamos con Suspiritas como mal decía yo antes pues ese día llovió bastante aquí fuera y fue bastante peligroso. Y ahora que no ensaya las murgas más peligroso todavía porque aunque sea antes cuando iban pasando los coches iban apartando una piedrilla del camino otra, otra. Sí, a la la jaja. Pero ese día la verdad que Está triste el Loi, ¿verdad? Está muy triste. Yo antes venía por ahí por adentro y parece que bueno, también es eso, no hay luz en plan que los locales están apagados y tal pero está ese noto triste. Pero es lógico, es normal. En Tenerife pasará lo mismo también. Sí. Pasa que con la diferencia en Tenerife creo que alguna gente de algunas murgas van a su local al Mojón 6 o la cantidad de gente que les permite y se dejan ir por allí y hacen sus cositas y tal. Aquí no podemos. Sí, la verdad que es una pena total. Y bueno, Arcadio, ¿tú cómo llegaste a parar de nuevo al lado de Tomeo y Ioni? Bueno, pues como tú bien sabes estaba en Terapazones y decidí marcharme por cosas con indiferencias con algunos de las directivas que estaban en ese momento que entre otras cosas he llevado yo a la cantina y me quisieron poner una fianza súper elevada y... Bueno, da igual los motivos. Hice como María Jiménez se acabó porque ya me lo propuse y sufrí. Ahí no te vamos a meter con por mis para que no faltaba ya. Y mira y me sorté el cabello y me vestí de loca y me fui como una gran señora dimití a vivir como pumba total tampoco tenía vocación allí o sea que no hay problema. Borró mi cuenta nueva y... Y yo... Si te digo la verdad... Y te apadrino Ioni, ¿no? Si te digo la verdad no me veía... Por ponerse en Sarimanche. No me veía allí... No, ¿sabes? No soy el perfil. Yo al vino lo invitamos a un asedero que teníamos la misma semana que el... Bueno, no me acuerdo. Se había marchado allá a Trapa y... Y tuvimos un asedero aquí nosotros en el local de Trampaza, ¿no? Que nos prestaron para hacer una convivencia el domingo y tal. Y lo llamé, se lo dije y digo, vente, Arcadio. Vente para arriba que... Fue llegar aquí y imagínate unos murgueros míos. Gente que... Nada más que lo conocía de la tele, imagínate. Si es Arcadio. O sea... Yo antes trabajaba en los deportes de la cuatro. Imagínate... Imagínate... Imagínate la alegría que se llevó a la murga cuando ya... Empezamos los ensayos otra vez y tal y yo lo dije. Señora, ni Arcadio... Muy poca gente eso lo creía. Sí, sí, sí. Es que es una dosis demoral. Cualquier murga yo creo que pasa. Cualquier murga quizás a lo mejor menos los que suelen estar más en el top en los últimos años que ya tienen gente buena de por sí pero cualquier murga que no esté premiando o en más una murga nueva que te digan pues mira, un tío de la experiencia de Arcadio muy conocido dentro de las murgas que forme parte ¿Sabes qué pasa? Te lo digo también delante de él. La gente me decía ¿Quién veía los ensayos? La gente veía el lado ese que conoce. El en el rally, vamos. No el que conoce sino el que a lo mejor han escuchado porque hay gente que habla de él y ni lo conoce. Ni me han visto. Montoya ni me han visto. Pero es que después también me ayudó bastante bastante en el sentido ese de subirle el amor a los murgueros. Él salía y me veía la cara a mí y decía señores, Johnny perdona para un momento. Yo paraba oye, sabía que no era una bobería y él mismo hablaba con los murgueros de buenas maneras. Señores, ya yo te digo esto que lo otro que pico. Los pibes al principio la mayoría uno los miraba en los ensayos y yo qué sé eran insípidos ¿sabes? Querían hacer lo mismo en una canción de risa que en una canción seria y era porque Johnny lo sabes veían a Johnny como que ay señor ya lo tienen aquí lo estás ahí y los pibes la verdad que después cuando nos fuimos soltando porque yo la verdad que tengo el oído para atrás pero la verdad que es súper guay ¿sabes? a ver si termina todo esto con una depresión que no es. Yo tengo claro que en la época de carnaval aunque no hay en carnaval iría a todos lados disfrazado. Pues mira esa música nos viene bien para que Javi Falero nos vaya buscando ya lo de nuestro test murguero Javi Falero nos va a ir ahora a buscar eso porque lo inauguramos con los Chayotube en el programa anterior bueno en el anterior estuvo Pedro Datari pero en el anterior murguero y es un test murguero que le voy a lanzar una pregunta a cada uno y cada uno pues me puede responder lo que le dé la gana si es mejor dentro de sin censura sin censura vamos para allí y llegue sin censura eso es lo mejor de todo si 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 pero nada este test murguero nada es muy sencillito son cosas que casi todos tenemos en la cabeza y algunas son las típicas preguntas que te hacen en estas entrevistas online y tal pero hay hay cositas tengo que añadirte lo que dijiste antes de las entrevistas murgueras esto es la página de la red eso fue te voy a decir te voy a decir la verdad ellos empezaron bueno de hecho creo que es así que no es director y además entrevista que le han hecho es Arcadio yo se lo dije si en la última pregunta ellos te ponen en la última pregunta quieres añadir algo quieres decir algo yo se lo dije digo que estaría bien no solo a ustedes soy director pero soy subdirector a todas las radios y a la gente que tal que empezaran a hacer entrevistas también a gente que lleva años en esto cierto y que no sean directores porque a lo mejor hay gente que llevan en murgas que han vivido diferentes décadas y tienen cosas interesantes que contar también un cambio de los parientes por ejemplo por ponerte un ejemplo que suena así ¿sabes? sí pues mira ya escuchamos ahí la musiquilla que lindo que así lloro de nuestro concurso y bueno la primera va a ser muy fácil ¿vale? para Arcadio va la primera pregunta dime tu canción preferida de una murga de Gran Canaria en general de la historia que tú digas esta canción es mi preferida el charlo de los Rockefeller vale para Ioni la misma pregunta pero una que tú no hayas cantado que no haya cantado que se lo hubieses cantar a otra murga de Gran Canaria no vale que no la haya que la haya dirigido tampoco me vale tiene que ser ni cantado ni dirigido ni nada pues 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 el cobrador de Fra de nuestra YouTube para Arcadio el rebote de la pregunta una canción que hayas cantado que cantaría siempre es decir no tiene que ser la misma de antes sino puede ser una que digas esta la cantaría siempre por ser graciosa por ser lo que sea tío es que te digo una cosa es la canción que más canta cuando otra es la canción que más me viene la que sueles repetir me vencé durante varios días y para Ioni el año más especial que ha vivido en el carnaval el año más especial que ha vivido en el carnaval complicado hay varios hombre pues cuando cogí el perdón el primer premio como murguero hasta que hasta cuando cogí el tercero como director y el año que nació mi niña que ya me daba igual todo y bueno y las últimas tres van para los dos vale para que cada uno la conteste como quiera bueno ahora que no está activa la murga en que emplean más tiempo libre no de trabajo sino su tiempo libre que es lo que más suelen emplear en Netflix en jugar al baloncesto en jugar a las betancas yo estoy que mi madre me está enseñando a hacer ganchillos a ver porque se ríe coño en serio estoy haciendo ganchillos para hacer ganchillos con la toda para hacer unos patucos y lo que quieran ¿cómo dices muchachos? ¿cómo lo oyes? ¿cómo lo oyes mi amor? pues yo haciendo un poquito de deporte y también jugando con la niña haciendo cositas con la niña y también para los dos un murguero de Gran Canaria y uno de otra isla que admiren puede ser murguero de fila puede ser director letrista armonizador uno de Gran Canaria y uno de fuera de Gran Canaria bueno de Gran Canaria está clarísimo las miradas pues aquí el que tengo al lado a Jonathan Alonso porque sin tener un día de conservatorio o sin tener nada con la cara de laja que tiene pero que no tiene nada que ver la cara el hábito no se romó pero miro a Johnny a Johnny sin duda alguna que bueno hombre es que yo por ese lado también miro mucho a Arcadio por ser tan transparente como es y después también el Camino el Pariente que es como un referente y de Tenerife era uno solo de todas uno de Gran Canaria y uno de fuera de Tenerife y yo Arcadio de los Diablos Locos flipa tío yo de verdad que yo no me es que no lo entiendo de Tenerife Arcadio de los Diablos Locos querrás decir pero por lo del gordo no no por lo gracioso de Tenerife muy buena gente no se como no se como se llama si si no ahora no me acuerdo el nombre pero si es buena gente pues duele la suerte de conocerlo y ahora no me viene me vendrá seguro de Tenerife sinceramente hay muchos también pero si hay una persona en Tenerife que admiro demasiado por su trayectoria y por como 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 creció y como es es Raquel Raquel García aunque ahora ya no ahora está un poco desvinculada pero Raquel si no estás loco porque no escriba Johnny no 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 ella me ayudaba este año creo que tiene cuscus por mi soy ya con otra no ella era igual ahora no tanto pero estando en Twitter ella escuchaba muchas cosas mías y yo escuchaba de ella y de hecho el año que llevé Triki Track ella escribió conmigo también que lleve Triki Track quiero decir el primer año que yo escribí en Triki Track ella escribió una letra y yo otra y los dos pues pues eso me ha hecho puestas en escenas para tramposa también es muy grande Raquel y bueno para mí la mejor letrista femenina o una de las mejores de la historia sin lugar a dudas la verdad que es impresionante nosotros tenemos la suerte de conocerla desde Rockefeller sin lugar a dudas Raquel Raquel es o sea es que ¿sabes qué pasa? que yo me semejo mucho con ella porque somos tan profundos y yo a ella me lo dije yo me dije Johnny haces letras buenísimas pero muy poca gente la entiende digo porque yo porque son muy profundas ¿entiendes? yo me he llevado más aplausos para que tú veas y mal cantado con la crítica que hice de prisioneros en Tenerife de los triki que muchas críticas de las que he cantado aquí en Las Palmas imagínate pues Johnny mira es increíble pero ya llevamos una hora y te fijas que no te he preguntado nada de lo de este año es que si no va a ver nada que va a preguntar no no de lo de este año pasado de lo del gorro de lo de este año pasado pregúntale Arcadio 30 segundos brevemente que tenemos que cerrar el programa bueno vamos a ver díganos que de una puta ves la verdad ya me quito 10 segundos está todo el mundo nadie todavía es que nadie te ha escuchado porque fue bueno que sepan todos que el gorro se me cayó y el director que aquí al lado lo tengo dijo repetidas veces si el gorro se cae no se recoge por una vez que le hago caso al director metemos la pata cuál era mi obligación recoger el gorro y a lo mejor nos hubieran quitado punto o punto y medio y mira te voy a dar otra noticia en exclusiva aquí me leí las bases antes de venir para aquí porque ya sabía que no iba a preguntar esto pero como sabía que ibas a decir lo del gorro el año que cogieron el primer premio con los Totorotas la Coca-Cola que te bebiste en el escenario se fue a comprar pan se fue a comprar pan y te hubieran descalificado por beberte la Coca-Cola este año así que un añadido un añadido y tú lo viste en las bases hay un vacío legal que no pone nada de que el murguero debe agallarse a recoger el gorro escúchame y para que sepan todo la base de una buena formación es firmeza gracias pues Arcadio Quintana Johnny Alonso encantadísimo de tenerlo por aquí de pasado un buen rato como pasado y nada un placer aquí tiene en su casa igualmente Javier Falero Isis y Pepe muchas gracias chicos y para todo el mundo feliz navidad aquí nos tendrán a todos feliz navidad y nada espero verlos pronto pero hablando de carnaval o con la cara pintada pues si así es pues nada muchas gracias muchas gracias a ellos a Javier Falero los mandos aquí de la nave a Isis González y por supuesto a todos ustedes por seguirnos una semana más nos vemos la semana que viene aquí en Backstage bueno gracias Oli Oli aplausos Gracias por ver el video.